Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal TDG Racing Team, yo soy Josete y os traigo un nuevo vídeo como cada semana sobre la diaria Hoy nos vamos a Italia, nos vamos a Sardeña, nos vamos con el Subaru de Grupo 4 Así que nada, como siempre hacemos, vuelta guía, os voy diciendo referencia de frenada, en que marcha salir, como salir de la curva Y luego os dejo la vuelta completa sin ningún corte, así que, ¡vamos al lío! Vale pues gente, estamos ya aquí con la vuelta guía, ¿vale? Antes de nada hay que salir de aquí en segunda, ¿vale? Nos preparamos la salida y salimos a tope, ¿por qué? Este coche 4x4, lo mejor es salir con un pie a fondo, ¿vale? No ir poco a poco, ir así, con el pie, ir poco a poco, sino pisotón Y para adelante También, este coche hay que cambiarle justo a final de barra, ¿vale? O un pelín más tarde de final de barra, ¿vale? Más o menos es el cambio más óptimo Y la primera referencia no tiene mucha pérdida, ¿vale? Cártel de 50, ¿vale? Cuando lo pasemos justo, cuando no lo veamos, el cártel de 50 Vamos a frenar, ¿vale? Mi consejo es que no frenéis en lo azul Pero, si estáis acostumbrados o queréis ir probando Pues, frenéis en lo azul Yo no freno en la parte azul de la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí el coche no me frena como me frena en el asfalto o en el piano, ¿vale? Así que, para ir más cómodo, para mí, para mi gusto Es más cómodo frenar justo en el piano Piano o asfalto es lo más cómodo para mí, ¿vale? Así que, esa es la referencia, ¿vale? Justo el pasado de 100, frenamos Vamos a llegar en quinta y vamos a bajar hasta segunda Cuando salgamos, subimos una marcha más y a tope, ¿vale? Tened cuidado con la grava, ¿vale? De la derecha, ¿vale? Para que no perdáis tiempo Esto es completamente a fondo, ¿vale? Y esta referencia de aquí, ¿vale? La siguiente curva Es pasado el 50, ¿vale? Es más o menos entre el 50 Y la grava, ¿vale? Entre el 50 y la grava que veía a la derecha Un poco a ojo, no es referencia exacta Pero si acostumbráis el ojo Lo podéis hacer bastante bien, ¿vale? Vamos a llegar en quinta, de nuevo, ¿vale? Vamos a bajar cuarta y tercera Lento, ¿eh? Porque si no, el coche se va de atrás Y ahí vamos a perder tiempo, ¿vale? Vamos a hacer esto en tercera Y cuando estemos preparados para hacer la siguiente curva Bajamos a segunda, ¿vale? Y para salir Ponemos tercera de nuevo Atacamos el piano interior Y atacamos este piano Si tocáis un poco la hierba, ¿vale? No pasa absolutamente nada Porque no se pierde tiempo, ¿vale? Aquí Siguiente referencia Esta me ha costado un poco pillarla, ¿vale? Aunque no es muy difícil Es justamente aquí Las marcas del asfalto que veis de neumático, ¿vale? Justo aquí Tenemos Como veis A ver si se aprecia Dos marcas de neumático, ¿vale? Pues la primera la pasamos Y justo cuando estemos en el segundo En la segunda marca Ahí Empezamos a frenar, ¿vale? Vamos a meter tercera, ¿vale? Para meter el coche Y Vamos a salir En cuarta Hay que apurar lo máximo posible Ese muro, ¿vale? Y este también Porque Se gana muchísimo tiempo ahí ¿Vale? Para salir lo más rápido posible A esta recta Tan larga Que tiene este cerpito, ¿vale? Y por aquí Vamos a ir Por lo interior Lo más cerca posible, ¿vale? Para perder lo menos tiempo posible Y aquí Vamos a frenar En el 100 O cuando empiece el piano Más o menos La misma referencia, ¿vale? Vamos a llegar en quinta Vamos a frenar en el piano Para abrirnos Y para salir Lo más rápido posible, ¿vale? Vamos a bajar hasta segunda ¿Vale? Y para salir Vamos a utilizar Tercera Y Como siempre Con este coche A fondo Salimos a fondo Aprovechamos El piano exterior, ¿vale? Y Esto A fondo Aquí viene otra parte Complicada, ¿vale? Por aquí Nos abrimos Tocamos este piano Y cuando termine Justo cuando termine Este piano ¿Vale? Cuando termine Vamos a bajar Una marcha Tocamos un poco el freno Y nos vamos a tirar A esta curva de aquí, ¿vale? Con mucho cuidado Con la valla, ¿vale? Vamos menos Por aquí Este es el límite, ¿vale? Y vamos a meter quinta Cuando salgamos, ¿vale? Es un poco complicado Pero con esa referencia De final del piano Frenar un poco Y tirarte Casi siempre Te sale Más o menos bien Aunque a veces Te puede salir un poco mal Y dar a la valla Y la última curva ¿Vale? Pues En el comienzo del piano Pues ahí Empezamos A frenar, ¿vale? Frenamos en el piano Llegamos en quinta Vamos a bajar Hasta segunda Y aquí nos vamos a subir La tercera Aquí Esta la horquilla Tan, 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 tan lenta Es mejor Segunda Y a fondo ¿Vale? Que no hay ningún problema Así que nada, gente Como siempre Espero que haya gustado El vídeo de hoy Dale like Suscríbete al canal De TG Racing Team Y Nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!